Bienvenidos al canal, bienvenidos, 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 damas y caballeros, tenemos una reacción por Joselito, el pequeño riseñor, yo sé que ustedes han estado esperando esto hace tiempo y yo lo hago con todo mi corazón. Y el título de esta canción se llama Ave María, pero a la misma vez, Dios mío, esta canción tiene tantas cubiertas, he hecho ya reacciones por muchas cubiertas por la canción Ave María, distintos cantantes, melodías distintas, pero vamos a ver cómo Joselito canta esta canción. Y estoy bien, bien, bien emocionado porque, porque yo sé la calidad de Joselito, yo sé la calidad que Joselito tenía al cantar y Ave María, yo creo que puede ser algo, algo, algo bien significativo al que podemos reaccionar. Así que sin perder más tiempo, vámonos con el video. Una, dos y tres. Ok. Ahí está, se persignaron. Esto parece que es una película, me parece que es película. ¿Ha llegado ya? No, todavía no, es Teresa. Ah, míralo ahí, míralo ahí. ¿Te gustaría hablar con ella, verdad? Mucho, pero me temo que al corregidor no le agrade tanto. Acércate con disimulación, yo voy a hablar con don Julián. No, nunca, 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 nunca. No saben que está en presencia de uno de los grandes. Joselito, hijo mío. Seguí tocando. Todos pensábamos que os hubiese ocurrido algo. Vais a escribir a doña Adela y a don Esteban apenas acabe la misa. Han venido. Cuando supieron lo vuestro, deben estar abajo. Voy a cantar para que me oigan. Vuestro Ave María. Aquí está, grafiarina. ¡Gracias! 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 Mucha melodía sale de Joselito. Mucha, mucha. Dios mío, como tiene ese vocal. ¡Gracias! ¡Gracias! al teniente que estarán tramando José Lito enseñó mucho las cualidades de vocales estas canciones son bien bien para mi porque yo sé de muchos cantantes que en sus comienzos han dicho yo cuando primero he escuchado mucho así han dicho que cuando han empezado en la música la mayoría de las veces han empezado en un grupo que pertenece a un grupo de la iglesia y de la iglesia un coro en la iglesia y después eventualmente se mueven al mundo secular a cantar esto demuestra demuestra de José Lito esto es bueno para demostrar las capacidades vocales que José Lito tenía esas cualidades de voz ese soprano eso está brutal muy 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 buena canción esta Ave María me gustó su versión de la música Ave María estaba bien bien intrigado de escuchar como suena y suena bien bien religioso me gusta con la religiosidad que sonó me gustó con la armonía que sonó me gustó con esa entrega y José Lito nunca nunca yo creo que hasta el sol de hoy nunca me ha dejado de de sorprender cuando yo era niño me acuerdo la impresión la impresión que me causó un niño tan pequeño que puede cantar tan maravillosamente yo siempre decía yo quiero ser como José Lito como gustaría ser como José Lito para tener las nenas detrás de mí porque que cantaba ese era lo último cuando yo era pequeño José Lito era lo más grande así que me fascinó esta canción José Lito Ave María que lindo cantó que lindo que lindo que mucha melodía sale de esa 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 melodía de niña esa melodía tan este esa melodía tan como te digo tan inocente me gusta la inocencia con que José Lito cantaba ese talento esa inocencia esa dulzura tan lindo que sonaba que lindo recuerdo José Lito y pues un placer poder haber reaccionado José Lito en su interpretación por la canción Ave María porque la verdad que Ave María tiene muchas versiones una de las que hice hace poco en inglés fue por Dimash otra versión a otro cantante en inglés que le dicen Angelber Humperdin otra que hice así esta es la versión de José Lito hay muchas hay muchas y todas son muy buenas por esta me fascinó así que por favor compartan sus comentarios conmigo en la sección de abajo en la sección de los comentarios compartan sus ideas compartan sus expresiones conmigo y por favor no se olviden de hacer su petición no se olviden de suscribirse toda la semana subo video estén pendientes toda la semana subo video en español y los domingos en español se me cuida no se olviden de suscribirse y hasta la próxima conmigo Gracias.